Sus dos sobrinos Fidel y Jaime Gamboa y el percusionista Carlos Tapao Vargas nos acompañan en la parte musical. ¡Sus dos sobrinos! 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 lugar, y si le dan carbolita sigue la parranda por todo el lugar. ¡Qué bonita esta cholita! Y como marca el compás, revoleando la cadera de aquí para allá y de allá para acá. Y el color a la marimba me da ganas de bailar, pero no puedo pararme, me siento al mariago y que está en la vida. Ya no me den más chichefe, que me estoy cayendo, que me estoy cayendo. Los tamales que comimos, a mis cintaditas se me están saliendo. En las fiestas de Nicoya sale la yeguita y se pone a bailar, y si le dan carbolita sigue la parranda por todo el lugar. Y si le dan carbolita sigue la parranda por todo el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!